Valencia es seleccionada nuevamente como sede de la fase de grupos de la prestigiosa Copa Davis. Esta emocionante competición se llevará a cabo en septiembre y contará con la participación del equipo español que forma parte del grupo C. La importancia que tiene el jugar las eliminatorias en España es fundamental. No es lo mismo estar cuando salimos fuera, los aficionados que van a animar a nuestros equipos son mínimos. Aquí llenamos los estadios, los jugadores se sienten arropados, nuestro deporte es un deporte muy mental. El equipo español se enfrentará a rivales de alto calibre en esta fase de grupos. Entre ellos se encuentran Chequia, Corea del Sur y Serbia. Será un desafío apasionante para nuestros representantes quienes competirán a nivel internacional. Se suma el aficionado que ama el tenis y que viene a ver a España jugar una competición como esta que es tan pasional y que luego tienes una ciudad como Valencia para acogerte y vivir la experiencia no solo del tenis sino también fuera del tenis. Ahora el propósito compartido es acoger la final de la Copa Davis. Y no pararemos hasta conseguirlo. Lucharemos para que Valencia acoja la final de la Davis. Valencia una vez más se convierte en el epicentro de este torneo. Los aficionados y seguidores del deporte podrán disfrutar de los partidos donde España tendrá su debut el 13 de septiembre.